De la Sierra de Atoya Ahora les traigo el corrido Para Gaudencia Organista En la remonta ha nacido A mi se organiza tu hijo Te dedica este corrido Pa' que lo escuches ahora Hoy que todavía estás vivo De Morelos a Guerrero Gaudencio siempre pasea Con su 38 super Siempre su fiel compañera Bajada siempre en su cinto A donde quiera la lleva No la quiere pa' pelear Solo pa' lo que se ofrezca Es muy tranquilo el amigo Pero tampoco es dejado Alegre siempre ha sido Y se diga enamorado Quiere mucho a su familia Y siempre lo ha demostrado No me toquen a mi gente Que hasta con los perros acabo Amigos no tiene muchos Están todos muy contados Uno de ellos es el indio Que nunca lo ha dejado En las buenas y en las malas Siempre se han apoyado Siempre se han apoyado Colonia, Lázaro, Cárdenas Donde alegre se ha paseado Su gusto han sido los gallos La baraja ni se diga Aplostando su dinero Caudencio, Caudencio nunca cerrada Cuando anda alegre mi compa Su 38 descarga